Moderato anuncia su separación definitiva tras la salida de Jay de la Cueva Hace unos días Jay de la Cueva anunció mediante un video en redes sociales su salida de Moderato tras casi 20 años juntos para enfocarse en su carrera como solista, su nuevo álbum y su nueva banda. Tras esto y unas horas después del anuncio de Jay, la agrupación de temas como Ya lo veía venir y Sentimental anunció a través de un comunicado la triste noticia del fin de Moderato. Después de 23 años, 276 meses, 1.152 semanas, 8.064 días, 19.536 horas y haber visitado tres continentes y más de 20 países, creemos que los ciclos se cumplen y que se deben de cerrar celebrando y agradeciendo. Por eso, como grupo Moderato, dice adiós amigos, con todo el amor y gratitud con el que Moderato Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows. Asimismo, la banda de rock mexicano de los 90 también dio a conocer a sus fieles seguidores que ofrecerán un par de conciertos más de despedida, los cuales están pactados para el 2024. Por lo pronto llevaremos a cabo todas las fechas programadas para el resto de este 2023 y pronto anunciaremos los shows de despedida que se llevarán a cabo en 2024. Lo que se sabe hasta ahora es que los últimos shows de este 2023 los darán en la Feria Nacional del Globo que será el próximo 28 de octubre en Jardines de México en el estado Morelos. Esto fue Derramando el Chisme.